¡Muy buenos días! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Uriel Lugo, psicólogo y co-director de Owl Institute y aquí tenemos un programa más de psicología de actualidad y hoy vamos a conmemorar la muerte de Stanley, el creador de gran parte de los personajes de Marvel, y vamos a hablar de por qué nos gustan tanto los superhéroes y las superheroínas. Pues bien, está todo muy estudiado a nivel psicológico, sobre todo los superhéroes o superheroínas, están basados en historias que de alguna forma nos atraen porque son situaciones cotidianas, son personajes que a veces son inadaptados, que tienen problemas, que tienen dificultades en su entorno familiar, en su entorno a nivel de amistades, son personajes que de alguna forma sufren, tienen emociones, tienen sentimientos y eso también hace que nos conectemos, podemos verlos como más cercanos y también porque representan ideales, ideales como por ejemplo la honestedad, el hecho de poder defender a los más débiles, la lucha del bien contra el mal, también la superación, la fuerza de voluntad y todos estos rasgos, todos estos elementos, de alguna forma los sentimos como que son ideales que nos gustaría alcanzar. Por eso los superhéroes son un modelo, una supuesta referencia para poder también copiar, seguir y adaptarlo a nuestras vidas. Nos dan esperanza de que siempre podemos cambiar, siempre podemos convertirnos en mejores versiones de nosotros y de nosotras mismas y que es una forma también de poder también pues divertirnos y dejarnos ir con esas aventuras y con esos entornos fantásticos. Así que en lugar de convertirte en o estar buscando ese gran ideal, fuera, en el exterior, puedes también tratar de convertirlo o adaptarlo a tu vida, siendo tú mismo tu propio superhéroe o superheroína. ¡Que tengáis un feliz día!